Le saque liga, son los que son de Dios, oyen la voz de Dios y dicen no hay que mandarle al varón de Dios Cuando a usted les toca la llaga no le gusta mucho Yo le traigo este número de teléfonos a los que Dios les ha dado sabiduría y entendimiento Llega 88 16 46 74 88 16 46 74 Iri Rodríguez un saludazo ahí mi amiga Amén, amén Y oígame apóstol y el que quiera mandarle una bendición Nada con usted, yo como le digo ¿A qué número de cuenta le tienen que mandarle? Al 1701-2014-3350 Usted es Banco Atlántica, mi nombre es Santiago Zúñiga 1701-2014-3350 Amén Muy bien 1701-2014-3350 Amén, gracias Qué bueno, qué perfecto Pues ahorita vamos a platicar de todo un poco con el apóstol Zúñiga El hombre a prueba de bala que le pesan los tanastas No, que me desaforan para caminar Me desaforan Como lo de un toro Allí afirma Pero ya ahora ya no vivía acá en la mansión donde vivía primero No Si me dijeron que ya no Decime Ah vaya pues Bueno, vamos a seguir platicando Ah no, yo estoy viviendo acá en el barrio del tamarindo Ajá, se cambió Qué opina de Cristian Turbina que iba besándose con unos manploras viejas de apóstol Yo siempre lo he dicho, siempre está en demoniado Yo pensé que él ya había cambiado ¿Qué va a cambiar? Tal vez de lado para que lo agarre Sí Tal vez ha cambiado en disposición Iba con unos manploras él en un carro Y o sea, la gente lo ha criticado, lo han apedreado duro Es que la verdad, mira, da pena y vergüenza varón Que alguien que diga yo soy predicador y dándole las largas a otro hombre Sí hombre Da vergüenza Místico Aténdeme, atiéndeme a la apóstola un poquito Ay, esto sí No, esto sí No, esto sí No, esto sí No, esto no lo he esperado ahorita ¿Por qué? No lo he esperado No, acá no me llamo Ay, acá no me llamo Mire, le estoy llamando Porque les tengo la bendición Ajá Entonces, usted sabe que Tiene la bendición para la colina y su alimento Mire, aquí está la bendición Un poco arrogadito, pero ahí están No, lo recibo Un poco arrogadito, pero ahí está la bendición No, es mucho, pero Un monchito No, fíjame Es un monchito Yo quedaba que eran trescientos cincuenta Diez de un narizón Uy, fíjame Urracadio Ay, Samantha, papá Fíjame Ray Zababuba ¿Cómo es que dice la apuesta? Ray Zababuba Es un monchito, hombre Fíjame Mire quién llegó ¿Quién llegó? Ey, Jackson llegó Ajá Jackson llegó ¿Dónde el apóstol? Es que hoy día El amor y la amistad ¿Voy, Jackson? No, no Al diablo con eso Día el amor y la amistad Apóstol No, no ¿Qué es eso? No, no Al diablo Está enfermo Fíjame, apóstol Apóstol Está enfermo Él No Él viene que le haga una oración Al diablo Él Él Tiene piedras en la vesícula De piedras Tanto que lo castregan No No, no, no No es eso Jackson Veniste a que te hiciera una oración El apóstol No Ahí tiene por regalito Como que hoy maricón No, Tito No es que Dile la mera amistad Eso lo da Es normal ¿No le va a agarrar el regalo? Va a entregarle Ese regalito Al que le moja El tercero No A mí no me venga Con tonteras Eso Apóstol ¿Qué puede decir usted El día de San Valentín? Con demonio Sí, hombre Séntate ahí Jackson Séntate ahí Jackson No llamó Que Está enfermo Con piedras En la vesícula Está enfermo De todas partes Está enfermo Y quería una Quería una oración Pero no No quiere Entregarse a Cristo Es que a mí El de orar Siempre va a seguir En la misma situación Pero estaba yendo a la iglesia Pero a saber Tendrán que servir de estorbo ¿Estás yendo a la iglesia? No, es que no Miren que está todo pálido Sí, lo miramos un poco Demacrado Es endemoniado Sí ¿Y le traías ese obsequio Al apóstol? No, mírame Con esos obsequios Que yo le digo Con obsequios Que yo lo voy a matar ahí Que no me venga Conchanchado del diablo Sí, no, miren El apóstol No le gustan Esos obsequios Así de color rojo No, no, es que son Son fronteras Catánicas ¿Qué tal? Cuando me regaló La corina Que está el diablo Con eso, hombre No es como el día De qué De San Judas Tadeo No, de San Valentín Hombre Día del amor Y la amistad No, no, con ese demonio Día del amor Y la amistad No existe Es satánico Prostituto Pero hay un montón De cabrones locos Apóstol Con una raza Todos los valores Y las mujeres Andan todas Como que las han destructado ¿Y no será que yo soy de eso? ¿Ah? No será que yo soy de eso ¿Usted? Sí Ay, usted Dile a hacer Depende del número Número uno Pastores Ah, ustedes que andan Celebrando ese demonio Día San Valentín Yo les voy a meter juego Poquito a poquito Por el trasero Desgraciados Y por la charra Apóstol Ay, déjenmelo estar Dios los tiene en la mira A estos basuras Allá andan abrazándose Ni el amor Y la amistad Ay, las prostitutas Que no tienen el cojudo Aquí en Honduras Lo tienen en Estados Unidos Como no queda con la charquita Como un charancaco Trepando palos Pidiendo billas Por favor Como la burrita Ya de lloro Mira, te quedas pidiendo billas Ahí, ve Por ser una pancho ¿Quién es pancho? Van al diablo El apóstol Santiago Zúñiga Aquí está vino Jason A visitarlo Le trae un regalito Pero el apóstol dijo Que él no No cree en esas mamadas Dice el apóstol Que yo soy hombre De Dios Yo no soy maricón Que esto porque me vende Para gastar dos regalos Ay, aquí los tengo Mire, ve Yo no soy maricón Al diablo Con eso Jason Querías una oración ¿Para qué? Le voy a dar oración Que esto me vale Peor en peor Pronto Se viene a operar Por allá Por el lanchito ¿Y dónde lo van a operar? De la Allí en la Vesícula ¿Eso es de vestido? Cuando usted Toma mucho fresco Le salen unas piedras En la vesícula Y si no se las opera Se muere A ver Usted tendrá Las piedras Sin Los riñones ¿Antes que las ponen Al boca abajo? ¿Será por el apóstol? Está tejido Está tejido ¿Será por eso Que le han salido? Porque le embrocan Al Jackson Le embrocan tantos golpes Le vamos tantos golpes ¿Y dónde? Jackson Dice el apóstol Que muchos te embrocan Por este salido Eso Le embrocan Hombre Y yo creo No Y yo creo que es cierto ¿Será Jackson? El apóstol Tiene la razón Sí Mira Ahí está Este está Payulito Sí Y ahorita Que yo fui al médico Pese Noventa He rebajado Noventa libras Pesa Y más que A ver Los consejos Al apóstol Que no te dejes Embrocar Hay que aconsejarlo Apóstol Este muchacho Pero a mí me hicieron Una tontera Por diez pesos Un día Dice que voy a hacer Por diez pesos ¿Diez pesos te dieron Por que le dieran El credero? Ay sí Lo pusieron a cantar Reggaetón Apóstol Lo pusieron a cantar Una canción Que se llama Chamulá Chamulá ¿Verdad Jackson? Sí Yo lo conozco Sí Una canción Que se llama Chamulá ¿Verdad que fue La que canta Este voz? De Juan Gabriel Sí No sé Dile los consejos Al apóstol Porque Enseñé el regalo Móstalo bien Miren Miren Ve el regalo Que le traía A la apóstol Pero es que Tal vez Los es con buena voluntad Un demonio Mirale la cara Que trae Un demonio La muñeca Bueno Yo me lo voy a agarrar Bueno Si él no lo quiere Yo me lo llevo Oye Hágalo en sopa A mí le ve No En sopa no Lo va a dejar de adorno Hágalo en sopa Como que tenga un pollo frito Ve Le rechazó el regalo Hasta el pollo Me prohibían Mira Me priven el pollo La carne de re Eso lo va a aliviar Lo va a amar hasta Aliviar Hágalo en sopa Yo para que lo conozco Tiene un demonio Oye Que se donde dice el apóstol No solo uno Oye Que no le digan A la oración Que le van a llegar Si no se ponía cuenta con Dios Hay la gente Que anda pidiendo oración Pero no quiere Entregarse a Cristo Quiere oración Quiere oración Allá andan de prostitutos Cada día Tiene razón El apóstol Así como el místico Ni le ha pedido alguna oración No El místico es lo que es No pero místico También va a la iglesia Apóstol Un mensaje Para toda esa juventud Que anda perdida Tanto como varones Tanto como mujeres Peor en esta fiesta Maldita Aquí es el demonio Y es San Valentín Van a llevar juego Estos basuras Por andar de prostitutos Y prostitutas Van a llevar juego Allá andan el hombre Que apenas mira la desnuda ¡Ay! ¡Feliz día del amor! Ya la prostituta Que era gracia Porque ella quedó Con el Con la charchita Toda alborotada Con el semáforo Y el desgraciado Y el desgraciado Quedó como garañón ¿Te imaginas? Si yo le era modelada A la posta Señor respenda el diablo El diablo El diablo El diablo Le iba a modelar A estos más desgraciados Le ibas a modelar Al apóstol Venía dispuesto A modelar Le dice ¿Cómo le ibas a hacer? Apóstol Gracias por atenderme Gracias Bueno Se nos fue el apóstol Se nos fue el apóstol Con Jackson Ya se fue Se fue el apóstol La próxima Lo vamos a invitar A comer Ahí una Una sopita Vamos a ver acá El apóstol Por aquí Lo voy a agarrar yo Se nos fue el apóstol Un día de esto Apóstol Lo voy a invitar A tomarnos Un trago de gifiti Dios me libre Para la sangre Bueno Dios me libre papá No es que nosotros Tenemos diabetes Es para regularle la sangre Un trago de gifiti Yo le aseguro Se le regula la sangre Saludos Heriberto Y a toda la gente Que ha estado aquí En el Facebook Ah hoy Si subió el Facebook 754 conectados En el Facebook Creo que Iván Y se metió ya El apóstol se va Este se molestó Porque es que Jackson Le iba a modelar Dijo ahí Entonces se molestó Y ya va a activar Sus pitoretas El apóstol Santiago Zúñiga Apóstol Un placerazo verlo Lo apreciamos mucho Igualmente Si Triste Me dijo mi carnal Que por casualidad Te vio llorar Que quieres otra oportunidad Que hoy si me vas a mal Sabes el amor Que he perdido He quedado en el olvido Para que otra oportunidad Si tú te aprovechas de esto Mi corazón No ha dejado sol Y desecho Yo no te voy a mal Pues si Puedo continuar La vida te enseña a respetar Y el amor que te di No lo supiste valorar El tiempo pasaba Tú volabas Yo con calma te esperaba Pero tú con él de mí te reías Sin pensar lo que más tarde te pasaría Está llorando Sigue llorando por tu error Después fuiste de lo peor Cuando te fuiste Mi corazón quedó solo y triste Baby solo recuerda que ya tarde en nuestra habitación En tu mirada se notaba que ya no querías amar Que lo nuestro tenía un final Y que de eso tú te ibas a aprovechar Luego yo te preguntaba ¿Qué era lo que te pasaba? Y tú no contestabas nada Te quise besar Me veiste la espalda No te quisiste dejar Apagaste la luz Y no dijiste nada Pude comprobar que no me amabas Cuando amaneció Tú ya no estabas Pues con él te escapabas Lo que pasó tenía que pasar Pues a mi lado no querías estar Fuiste sin dar un beso Pensaste que moriría por eso Pues te equivocaste Y me di cuenta que tú nunca me amaste Sigue llorando Ahora quiere regresar Sin entender ni comprender Lo que tuvo que pasar Mi corazón me decía que me ibas a recordar Y me han dicho que no para de llorar Y Griel Déjala que siga llorando Sigue llorando amor Pues tapando tu error Tú no sabes de amor Sigue llorando Ahora quiere regresar Sin entender ni comprender Lo que tuvo que pasar Mi corazón me decía Que me ibas a recordar Y me han dicho que no para de llorar Has quedado sola y sin nada Humichada Ya no vale nada Camina nomás llorando Nomás desconsolada